El relato solo tiene sentido en la medida que permite incidir en el presente. El recit, al final, tiene dos razones de ser, en la medida que permite influir en el presente. Pero no, de una manera lineal, de una manera automática. No de una manera linea, no de una manera automática. Si no, en cuanto permite conectarse con una experiencia que es siempre más compleja de lo que muestran las fotos. Si, en la medida que solo le permite conectarse, de se branchar a una realidad mucho más compleja que lo que muestran las fotos. Y también estamos en un lugar que ha cambiado el lugar del recuerdo. Por ejemplo, si un niño hoy le dice en Chile a otro Pinochet, lo está insultando, y es casi una broma. Y si yo pongo en una novela, como pongo en Formas de volver a casa, o, bueno, Personajes Secundarios. Si yo pongo en una novela, a Pinochet le gusta el pico. Si yo meto en un roman, a Pinochet le gusta el pico, donc, Pinochet... Pues esa, c'était la posibilité de la traducción, imposible de traducir. Pero ¿cómo lo tradujiste tú? Ah, no recuerdo. Pinochet le gusta el pico, y le manquía el S en el pico, entonces, Pinochet le gusta el pico. Claro, si yo pongo eso, a nadie se le va a ocurrir... Bueno, habrá gente que se moleste, pero a nadie va a censurar, nada. Si yo meto eso en un roman, que Pinochet aime la cue, o que Pinochet le pico, los dos, al fondo, pueden ser también embotados los que los otros. Afortunadamente, pero... Hay gente que puede tomar eso mal, y hay otros que pueden acceder, pero no es automático. Entonces, ha cambiado mucho, pero hay que pensar... Eso ha cambiado mucho. Que hace 15 años... Pero hay que pensar... O hace 20 años... O hace 10 años... O 10... La sociedad chilena era muy distinta... La sociedad chilena es muy diferente... El pinochetismo existía como una corriente explícita. Hoy, si alguien es pinochetista, es casi motivo de escarnio. El pinochetismo existía como algo de implicito. Hoy, cuando somos pinochetistas, es motivo de derision y de crítica. Es como una especie de excentricidad. Es una especie de excentricidad. Lo que no quita que... La buena parte de los chilenos... Están profondamente conservadores. Están profondamente conservadores. Entonces, me parece a mí que la novela intenta escarbar en lo... El romano intenta escarbar en todo esto. Lo ideológico... Ya liberados de los manicheísmos automáticos. Hay una especie de derrota en la ficción también ante los testimonios visuales, ¿no? Y los testimonios... Una especie de... Derrota. 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 Fracaso. Des fracasos. Y un échec aussi de la ficción documenta, de la realidad documenta, du document. Ante los documentales, lo visual y lo testimonial no ficcional, ¿no? Ce qui es témoignage visuel y de témoins que no sean fictos de ficción. Estoy pensando en la obra de Patricio Guzmán y también en... L'œuvre de Patricio Boutrin. Y también en... En particular en dos documentales chilenos. Y en particular a dos documentales chilenos. Uno que se llama, muy parecido a, como se llama en francés esta novela, Actores secundarios. Un documental que se llama Acteurs secundarios. Y que es como sobre la generación un poquito mayor que la mía, ¿no? Cinco años mayor que yo. La generación precedente a la sienne, 50, 50+. Y en particular un documental muy hermoso que se llama La ciudad de los fotógrafos. Y un très beau documental que se llama La ville de los fotógrafos. Que es sobre el grupo de fotógrafos que se dedicaba a registrar lo que estaba sucediendo en los años 80, en las calles en Chile. Des fotógrafos que se ocupaban de fotografía, de ver lo que estaba sucediendo en las calles de Santiago, en Chile, en los años 80. Me parece que ahí lo visual se constituye con una complejidad y una assertividad. Le visual se compose de una manera justa y diversa, de una manera formidable. Y además en particular hay un heroísmo ahí. Il y hay un heroísmo. El fotógrafo y el cineasta están en el lugar de los hechos. Están sur el lugar de los hechos. Están sur la place. Sus vidas corren peligro. Me parece que la sensación con que yo llego a escribir sobre ese tiempo. La sensación que j'ai cuando j'écris, a la cual j'arrive cuando j'écris sobre esta periodo. Tiene que ver con como, por ejemplo, las fotos del álbum familiar. A ver, por ejemplo, las fotos del álbum familiar. Dialoguen con esas otras fotos de lo que estaba sucediendo en la calle. Dialoguen con esas fotos que han sido presas en la calle a la misma periodo. Esa distancia enorme entre un paisaje plácido de los seis años tomando el lado en una plaza. Entonces, este paisaje tranquilo, de una foto a seis años, mangeando una glace en una plaza. Y un país cayendo a esa pedaza. Dialoguen con un país que tombe en un morceo. Y a la vez, la novela surge del deseo de no... Impostar el lugar en el que estaba. De tromper, al final, impostar. Digamos, es que no sé cuál es la palabra en francés. Pero intentar retratar un espacio... Intentar de hacer el portrait de un espacio... Sin idealizarlo, en ningún sentido. Sin idealizarlo, en ningún sentido. Y es el lenguaje justo en la medida en que, para mí, la propia infancia, para cualquiera de la propia infancia, aparece ficcionalmente. ¿Y el lenguaje justo para alguien que, como yo, a una enfancia que le aparece en forma de ficción, ficcionalmente? Sobre todo cuando estamos recordando y no sabemos si lo que estamos recordando, efectivamente lo recordamos, o es una versión de cosas que nos contaron sobre nosotros mismos. Surtout cuando nos souvenamos de cosas donde no nos somos pas sûrs que nos nos souvenamos vraiment, o que nos nos souvenamos de cosas que nos nos contaron sobre los factos. La idea. La idea, alors, la idea de Juan José Sahel. Y yo creo que una idea muy legible o muy válida para... Una idea muy visible, muy valida, muy buena. Para los escritores. Para los escritores. Es que la ficción es una forma de acceder a la verdad, y no una forma de negarla. La ficción es una manera de acceder a la realidad y no pas... No, no habría que pensar que la verdad y la ficción son antonimos. No, no habría que pensar que la verdad y la ficción son antonimos, contradictorios. No, no por el hecho de ser inverificable, algo es falso. No, no por el hecho de ser inverificable, algo es falso. Si esto es verdad, si esto es mentira. No, no creo que eso tenga importancia real en la lectura. Que sea verdad o que sea falso, no tiene importancia real en la lectura. Salvo en la medida que construye un afecto. Un sentimiento, una emoción. Para nosotros los terremotos son muy reales. Son símbolos permanentes porque sin querer... Es un símbolo permanente. Bueno, nuestra sensación de la tierra es una sensación inestable. Esto puede parecer muy anecdótico, pero no lo es. O sea, en Chile tiembla mucho. Eso puede parecer anecdótico, pero no es. Eso no es. Eso se mueve todo el tiempo en China. Hay otros países donde hay muchos terremotos. Y no tiembla tanto. Y no tiembla tanto. En México, claro, de pronto se viene abajo, pero la sensación... En México, eso se secrula de un coup. En Chile estamos muy acostumbrados a que la tierra se mueva. En Chile, tenemos la habitación de que la tierra se mueva. Y por otra parte, todos los chilenos crecimos escuchando el relato de algún terremoto. Y todos, todos los chilenos, nos grandimos en escuchando un día o el otro el recit de un tremblement de terre. Cualquier generación tuvo uno o dos terremotos. Cada generación ha connu un o dos tremblement de terre. Y yo llevo dos. Mi generación lleva dos terremotos. Pero, por ejemplo, a mí nunca me contaron cuantos de niños, pero mi abuelita Pina... Ma grand'mer Pina, no me ha dicho exactamente, cuando yo era pequeño, el número de tremblement de terre que cada uno había conocido. Pero mi grand'mer Pina... Había perdido a toda su familia en el terremoto de Chillán del año 39. Y mi grand'mer Pina, entonces, había perdido toda su familia en el tremblement de terre de Pinyán en... Su papá, su mamá, sus hermanos. Ella fue rescatada de los escombros por su hermano sobreviviente. Ella fue rescatada de los escombros por su hermano sobreviviente. Un hermano sobreviviente. Un hermano sobreviviente. Un hermano sobreviviente que ha sobrevivido. Bueno, claro, tendría que ser sobreviviente si la rescató ella, pero... No, nada. Entonces, lo que sucedía es que mi abuelita nos contaba a mí y a mi hermana historias sobre gente que había muerto en el terremoto. Entonces, mi grand'mer nos contaba a mí y a mi hermana historias sobre gente que había muerto en el terremoto. Claro. Y a veces esas historias eran muy divertidas, pero bueno... Como las tragedias de Shakespeare, todas terminaban mal porque... Y entonces esa era la fuente literaria que yo tenía desde mi niño. Y creo que en alguna medida eso le sucedió a todos los chilenos. Por supuesto, mi abuelita nos contaba esta historia y era después imposible que nos quedáramos dormidos porque ella se ponía a llorar y nosotros la consolábamos. Y entonces, mi grand'mer nos contaba estas historias y después no podíamos dormir porque ella se metía a pleurar. Y entonces, el terremoto del 85 para mí, en ese sentido, al recordarlo, recuerdo esa sensación. Y que, de algún modo, es la ficción que se vuelve realidad, ¿no? O sea... Entonces, para ese tremblement de tierra de 1985, para mí, es la impresión que tengo, lo que reconoce, lo que reconoce, lo que reconoce, es que es la ficción que se vuelve realidad. Mi primera sensación, la recuerdo vividamente, no fue de miedo, sino de, esto es un terremoto. Entonces, sí, creo que... claro, es una metáfora, pero a veces yo pienso que Chile entero es una metáfora. Y es verdad que, tal vez desde fuera, suena muy espectacular el terremoto como evento, pero hay que aceptar que estamos acostumbrados. Entonces, es verdad que, como evento, el tremblement de tierra puede parecer muy espectacular, pero, en realidad, no nos estamos acostumbrados. ¿Estás de acuerdo para decir que es una novela sobre la búsqueda del origen? Sí. Sí. Voy a hablar. Sobre el arraigo también, ¿no? Sobre la posibilidad de arraigo. El arrastinamiento, también, es la posibilidad. Esta palabra me gusta para expresar lo que está sucediendo en lo familiar, en lo social, en lo histórico. A propósito de lo que se pasa, justamente, en lo que está sucediendo en lo que está sucediendo. También en el sentido de clases sociales. En el sentido de clases sociales. ¿Dónde pertenece el personaje? ¿Tú a qué apartiene el personaje? Y sobre todo, ¿cuál es su casa? ¿Cuál es su casa? Cuando va a la casa de sus padres, en alguna medida también es cierto que no sabe bien cuál es su casa. ¿Y no sabe bien cuál es su casa? Hay una escena de la strada de Fellini en que ella dice... ¿Una escena de la strada de Fellini? Mira el horizonte y dice... ¿Hacia dónde queda mi casa? ¿Oó es mi casa? Yo creo que esa es un poco la pregunta que le gustaría a la narradora hacerle a alguien. Es la cuestión que le narrateur aimerait poser a alguien. ¿Es una novela en la medida en que una novela nadie sabe muy bien qué es? ¿Es un román en la medida en que no sabemos bien qué es? No creo yo que haya una definición de la novela. ¿Il n'y a pas de definición de la novela? Yo no creo que... El escritor uruguayo Mario Levedero dice que... El escritor uruguayo Mario Levedero dice que... ¿Una novela es cualquier cosa que se ponga entre tapa y contra tapa? ¿Un román es cualquier cosa que se ponga entre dos coberturas? Es un chiste, por supuesto, pero... ¿Es una plaisantería? Sí creo que la novela, y es lo que a mí me parece atractiva, una de las cosas que me parece atractiva de la novela como forma es su indéfinición. ¿Y que todas las reglas que se formulan sobre la novela están hechas para ser quiebradas? Y en ese sentido, la forma de la novela... Yo creo que la decisión, o para mí la decisión más importante en relación a un libro es quién narra. La decisión, por mí, la decisión la más importante en un libro es de saber quién raconte, quién hace el récit. En mi caso, como problema de composición, yo diría que el problema de composición que me resulta más complejo es quién va contar esta historia. El problema de la composición del román que es, por mí, el más complejo es quién va raconter, quién va ser el narrador, quién va raconter esta historia. Y la lección de la primera persona tiene que ver con un efecto que a mí me interesaba indagar. Lo que yo quería era un permanente... la permanente presencia de la incertidumbre. Yo pienso que la incertidumbre está tanto en el pasado como en el presente. La incertidumbre del sujeto que recuerda... El sujeto que intenta construir un relato... Y está consciente de cuáles son las... De cuáles son las dimensiones de su ejercicio. De la posibilidad de imposter, de la posibilidad de mentir, de la posibilidad de ser un impostor, de la posibilidad de ser un menteur... Y de la imposibilidad del relato positivo, del relato... Y de la posibilidad del recito positivo, del recito correcto. Correcto. O sea, la posibilidad de la memoria en la construcción del relato, creo que... La posibilidad de la memoria, la posibilidad del recito... A mí me interesaba más allá del ejercicio de la memoria mismo... J'étais más interesada en el ejercicio de la memoria, de la memoria misma... Mostrar esa incertidumbre en la intimidad de un sujeto. Mostrar esa incertidumbre en la intimidad de un sujeto. Mostrar esa incertidumbre en la intimidad de un sujeto. Pero también es verdad que en la novela hay al menos dos primeras personas. Y bien, es verdad que en el roman hay dos primeras personas. Me interesaba poner eso en conflicto. Y combatir la primera persona a la vez que construirla. Y combatir la idea de que hay una única forma de contar la historia. Y combatir la idea de que hay una única forma de contar la historia. Y combatir la idea de que hay una única manera de raconter la historia. Pero no desde la pluralidad explicita. No solo de la pluralidad explicita. Claro, sino de la quebración o del proceso de quebrarse de una sola voz. Exacto. La brisure de una sola voz en éclat. Por una parte hay una exitosa pluralidad y por la otra hay una... Una sensación de duelo, pienso yo. Una qué, de duelo? Duelo, una sensación de duelo. La literatura creo yo que siempre muestra la complejidad de la realidad de las cosas. Nunca simplifica. Y en este caso, por ejemplo, a mí me interesaba mucho construir una reflexión sobre el dolor. Que mostrara lo difícil que es... Que mostrara lo difícil que es... Y experimentar, colectivamente, un mismo duelo. Deprouver, colectivamente, un même deuil. Deprouver, sentir. Y a la vez, considerando que... Básicamente, la sociedad chilena, desde entonces, hasta ahora, digamos, desde el año 73... ...a vivido en función de... Mediapart. Durante el tiempo que yo escribí esta novela... Y que, a la época, escribía el escenario. Entonces, lo que sucedió es que él iba a mi casa y me hacía preguntas sobre el... ... sobre Bonsai. Y nos fuimos haciendo amigos. Y nos fuimos amigos. Y nos fuimos amigos. Y nos fuimos a ver películas con un director recién al lado. Y nos fuimos. Y nos fuimos. Y nos fuimos. Y nos fuimos mucho como ese supuesto antagonismo y esa diferencia específica de la literatura. Entonces, creo que en forma de volver a casa hubo un... Un intento de acercarse cada vez más y de huir de lo visual. De s'approcher de más en más y de fuir en el mismo tiempo el visual. Lo que, paradojalmente, tiene que ver con que hay una serie de referentes visuales en el libro. Entonces, es por eso que hay una serie de referentes... 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 En el libro. Como lo que tú mencionabas, la aparición o el cameo de Doctor House. O, no sé, se mencionan películas de Wes Anderson. Que son de Wong Kar Wai. Y, sobre todo, una película que sí tiene que ver particularmente con el libro. Y que está mencionada como al pasar. Que es... Y hay citations de plusieurs Doctor House, de Wong Kar Wai... De plusieurs films. Y un film que tiene que ver con el romance... Que es... Good morning, Buenos días... De... Good morning. De Osu. Y sí tuvo mucho que ver... Y también en términos de... 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 De una reflexión sobre lo visual. No sé sobre los límites. De los límites, no... La película de Quiso Ximénez finalmente... Yo pienso que... Más allá de cualquier otra consideración, es una película que se hace también esa pregunta. Entonces, ¿qué es lo literario de la literatura o de la novela como género? Entonces, ¿qué es lo cinematográfico del cine? Creo que antes yo lo veía puristamente. Yo pienso que Bonsai, por ejemplo, tenía la secreta ambición de ser infilmable. Pero no por un rebusamiento del lenguaje, sino por... No por las posiciones que iba tomando el narrador al contar lo que contaba. Y se dio la paradoza que justo alguien hizo la película y descubrió otra cosa conectada con el mismo proyecto. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que alguien tuvo otro proyecto y hizo otro film. Ahora, creo que tiene mucho que ver con... Ahora, mi posición tal vez es menos purista y más expectante. A ver, ¿cómo lo digo? Menos purista. Menos purista. Menos expectante. Pero que sigo como... Y hay menos expectante. Como buscando algo que no se pueda filmar, pero también intento aprovechar cosas que... Que he visto que tiene el cine, ¿no? Estoy hablando de cosas muy concretas, la verdad. Yo estoy hablando de cosas muy concretas, de cosas que j'ai vues que son infilmables y de cosas que j'ai vues en el cine. Yo sé que esto se ha teorizado de mil maneras. Se ha teorizado, pero hemos hecho de teorías multiples. En realidad lo que estoy haciendo es que estoy escribiendo un libro ahora y a la vez estoy, entre comillas, grabando, porque no, filmando, no, porque uso una cámara... Entonces, de un cote, j'écris un libro en ese momento, y en el mismo tiempo, yo filme... Bueno, no es realmente filmé, es... Estoy tratando de grabar la misma historia. La misma historia. Entonces, pero es un método. Yo no sé si de eso va salir un libro o una película, pero... Estoy tratando de... O un libro. De poner toda esa teoría que sabemos que existe. Entonces, sería, en práctica, toda una teoría que nosotros sabemos que existe. A aplicarla a una historia. El trabajo del traductor. El trabajo del traductor. Y, por lo tanto, es leer. Es asegurarse de mantener un ton encima del principio hasta la fin. y de soutenir este ton y de soutenir esta tensión de la lengua de la autor desde el principio hasta la fin del libro. Entonces, eso es un trabajo, ni más ni menos que el trabajo del traductor, traducir algo que no es realidad, pero que es rendu por los palabras. Entonces, sí, es un subtexto, al fondo. Sí, bien sûr, yo veo que su mundo es larga amplificado, que se ve mucho más larga, mucho más larga, mucho más profunda. Y es muy interesante, muy fascinante. Y creo que eso irá mucho más más, en las puertas, en las profundas de la naturaleza, la materia humana, de la vida, de lo que él es, de lo que él hace, de lo que él entera, de todos los líos que están alrededor de él, de todas estas espécies de tisajes, también como hablábamos, que se hacen alrededor de él. Y él prend, él prend forme, él prend beaucoup d'ampleur. Él hace todo esto con mucha larga de vista, de mucho estilo, de acuidad, de finesse. La personalidad que es realmente ahí, y lo hace de manera muy simple, con los medios muy apurados, muy depurados, muy élaguados, y que eso da un resultado, creo, de una modernidad, y de una especie de economía, de ecología de la escritura, que hace que la lengua de poesía, de poesía, de poesía, de poesía, de poesía, de poesía, de poesía. Y yo siempre tengo esta frase a la mente, porque es un escribín chileno, justamente, en ese poesía, en una naturaleza también enorme y terrible, como l'évoquen los tremblements de tierra del romano. Y él ha una simplicidad, una especie de adaptación al mundo tal que va y tal que va y que me parece muy significante de toda su generación, de una especie de modernidad muy presente que yo admiro mucho, que me gusta mucho y que me interesa mucho. Yo había traducido el título que podía, por ejemplo, que podía traducir de muchas maneras, etc. Yo creo que eso rappelaba otros titres existentes, entonces no era muy astucioso de lo guardar. Y yo creo que personaje secondaire, se ha extremadamente bien trovado. Pero bueno, es el título de una parte del libro, y es Nathalie Sberro, que es la editrice del libro, que es el Olivier, que la propone, y creo que es muy astucio, muy afutado, muy bien.